¿Qué tal amiga y amigo? Un placer estar de nuevo contigo en esta ocasión. Queremos seguir platicando sobre algunos asuntos que considero importantes acerca del Espíritu Santo. Considero que sí porque las Sagradas Escrituras nos enseña que el Espíritu Santo tiene un ministerio que llevar a cabo, una función que llevar a cabo y lo hace en las personas, personas como tú, como yo, que estamos interesados en una mejor relación con Dios. El Espíritu Santo nos ayuda en eso, como vamos a ver en esta ocasión. Así que te manifiesto una vez más mi placer, mi contentamiento al poder compartir contigo este tiempo y esperamos que pueda ser provechoso tanto para ti como para mí, por supuesto. Yo sé que para mí va a ser de mucho beneficio, de suficiente importancia y espero que también lo sea para ti. Como ya te dije, entonces vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. La Biblia, las Sagradas Escrituras nos da abundante enseñanza acerca de este tema, acerca de esta doctrina y podemos comenzar por decirte que en las Sagradas Escrituras la Biblia, que es nuestro texto que estamos utilizando, aparte de indicarse como el Espíritu Santo, también se llama de otras formas. Es decir, hay algunos nombres que también se le dan al Espíritu Santo. Y en las Sagradas Escrituras vamos a encontrar, por ejemplo, que se habla del Espíritu del Señor. Algunos de los escritores, esta es la forma como lo van a llamar. También se le llama el Espíritu de Dios. Algunos escritores van a hacer la mención a esta persona del Espíritu Santo como el Espíritu de Dios. También simplemente algunos dicen el Espíritu, pero cuando hablan del Espíritu se refiere al Espíritu Santo. Por supuesto, hay otras referencias en las Sagradas Escrituras que se refiere a otros espíritus. Pero siempre en las Sagradas Escrituras es enfática cuando la mención, cuando la indicación que se está dando tiene que ver con el Espíritu Santo. Y también algunos autores van a decir Santo Espíritu. Pero no importa cómo tú lo encuentres, en la Biblia va a estar claramente indicado que es una mención, que es una referencia al Espíritu Santo. Y vamos de una vez a afirmar que el Espíritu Santo es Dios. Es Dios mismo activo en su creación. Cuando hablo de su creación y de la actividad del Espíritu Santo, por supuesto, me refiero a la creación de todo, de la nada. Allí, por supuesto, está la actividad del Espíritu Santo también. Y me refiero al hombre, al ser humano, a ti, a mí como personas que somos hechura de Dios. Dios, dice las Sagradas Escrituras, que en nosotros también hay una actividad importantísima, una acción importantísima del Espíritu Santo. Por eso, para mí es un gozo, un regocijo, a través de lo aprendido de las Sagradas Escrituras, que decirte, afirmarte, que el Espíritu Santo es Dios. Ahora, el término Espíritu lleva en sí una mención, una consideración de, digamos, de poder, una consideración de acción, una consideración de que hay una fuerza, una fuerza, pero por supuesto es más que una fuerza, porque como ya lo dijimos, es Dios. Entonces, lleva en sí este sentido básico de poder, de un poder vital, un poder vital que lleva acciones, que realiza hechos, que realiza actividad, que realiza cambios. Y que, por supuesto, es lo que muchas personas en esta vida en sí han experimentado, los cambios que el Espíritu Santo puede producir en la vida. Pero también esta expresión, Espíritu Santo, representa a Dios. Si decimos que tiene que ver con acción, tiene que ver con poder, en realidad también tenemos que afirmar que cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios. Porque el Espíritu Santo, como ya lo dijimos, es Dios y especialmente en su actividad, digamos, creadora, creativa de la vida, de vida y de energía. Porque nosotros sabemos que nuestra vida es vida, en nosotros hay energía y, por supuesto, hay mucha gente que hablan de otras energías, pero la Biblia es clara cuando hablamos de esa vida vital y de esa energía que tiene como su origen también el Espíritu Santo. Ahora, la descripción de que el Espíritu Santo es Dios y digamos la descripción de que el Espíritu Santo significa la separación de la distinción de lo humano, de lo mundano, pero tiene que ver con esa significación de que el Espíritu es divino, que tiene su origen, si podemos decirlo así, si podemos hablar de origen, podemos hablar de su origen divino, pero que el Espíritu Santo también tiene su relación con el ser humano, pero a partir de que es divino porque él es Dios. Ahora, el Espíritu Santo ha participado en todo lo creado, de todo lo que es creado, digamos, de todo lo que es el mundo que nosotros llamamos mundo, el Espíritu Santo tiene participación en eso, pero cuando mencionamos, cuando decimos el Espíritu Santo, en realidad queremos hacer una distinción de esas cosas que nosotros llamamos mundo, es decir, de todo lo creado. Santo, entonces, tiene una significación, es esencialmente el equivalente a lo que es divino. Por eso, cuando mencionamos esta expresión encontrada en la Biblia, enseñada en la Biblia del Espíritu Santo, entonces estamos hablando de eso que esencialmente equivale a lo divino, equivale a que él es divino, significando o identificando así al Espíritu Santo como Dios, como ya lo hemos afirmado varias veces. Ahora, el Espíritu Santo es una persona. Como hemos dicho en alguna ocasión que Dios es una persona, porque tiene atributos y funciones de persona, también vamos a afirmarlo en esta ocasión acerca del Espíritu Santo, afirmando que el Espíritu Santo es una persona que es la tercera persona de la Trinidad, por lo cual también él es Dios, forma parte de lo que en algún momento hemos hablado del Dios Triuno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Siendo así, es importante que hablemos un poquito acerca de la Deidad del Espíritu Santo, porque ya hemos afirmado que él es Dios. Afirmando que él es Dios, entonces es importante que hablemos un poco acerca de esto en relación al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, su esencia es divina, como ya lo hemos venido afirmando. En el libro de Juan, el capítulo 4, el versículo 24, definitivamente se afirma lo siguiente, Dios es Espíritu y los que adoran, los que lo adoran, deben adorar en espíritu y en verdad. Es decir, Juan, el escritor Juan está diciendo, en una conversación que tenía con una dama, a una pregunta que estaba haciendo acerca de la adoración, él le dice que los que adoran a Dios, los que le rinden culto, entonces está diciéndole que Dios es Espíritu. Y los que adoran a Dios, tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Así afirma las Sagradas Escrituras. De allí la afirmación que el Espíritu Santo tiene un origen divino. Pero también cuando leemos en la segunda carta que el apóstol San Pablo escribe a los corintios, a la iglesia en Corinto, el capítulo 13, el versículo 17, dice, El Señor es Espíritu, en una manera afirmativa. Y luego dice, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Entonces, de una vez, la Sagradas Escrituras nos está haciendo conocer, nos está afirmando que el Espíritu tiene su origen divino, como ya lo hemos dicho. Que Él es Dios. Que Él es el Señor. En segundo lugar, si queremos llevar un orden, que no necesariamente tiene que ser el estricto, el Espíritu Santo se le dan nombres, y esos nombres son divinos. Es de origen divinos, y luego cuando algunos escritores le quieren llamarlo de alguna manera, le dan unos nombres también divinos. Leemos, leyendo el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis, el capítulo 6, el versículo 3. Dice, Entonces, el Señor dijo, No contenderé o no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Y todos los escritores están de acuerdo, en las Sagradas Escrituras también, que cuando quien escribe el libro de Génesis hace esta referencia a que Dios dijo, No contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, está refiriéndose precisamente al Espíritu Santo, como hemos dicho, la tercera persona de la Trinidad. Y si leemos al profeta Isaías, otro de los grandes escritores, en el capítulo 61, el versículo 1, dice, El Espíritu del Señor Dios está sobre mí. El profeta está diciendo que este Espíritu Santo de origen divino que estaba sobre él, estaba con él, estaba en él, como se podría observar la manifestación del Espíritu Santo a través de todos los profetas en el trabajo que les correspondió hacer en tiempos pasados y que encontramos registrado en las Sagradas Escrituras. Pero si venimos a leer el Nuevo Testamento, en el Evangelio según Mateo, el capítulo 10, el versículo 20, dice, Porque no sois vosotros los que habláis, refiriéndose al Señor Jesucristo, a un grupo de personas que estaban tratando de llevarle la contraria en cierta manera, y él dice, No sois vosotros los que habláis, sino que el Espíritu de vuestro Padre es el que está hablando a través de ustedes. El Espíritu Santo es el que ha puesto que digan y que hagan lo que están haciendo por alguna circunstancia que era importante en el ministerio que el Señor Jesucristo estaba realizando. Y cuando leemos al apóstol San Pablo, en la carta que escribe a la iglesia en Roma, el capítulo 8, el versículo 9, dice, Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios muera en vosotros, es decir, si ustedes han tenido una relación con el Señor Jesucristo, con Dios, y ustedes han comenzado a profesar la vida cristiana, ustedes ahora no viven conforme a la carne, conforme a las cosas de este mundo, sino que ustedes están en el Espíritu, por lo tanto, van a vivir según las enseñanzas y según la dirección que el Espíritu Santo les da en su vida. Y un tercer aspecto es que el Espíritu Santo tiene atributos divinos. Usted ha escuchado hablar de los atributos de Dios que le pertenecen a Él, que son su esencia, pero cuando nosotros estudiamos y llevamos a cabo el estudio de la enseñanza acerca del Espíritu Santo, de lo que algunos, por supuesto, han llamado en los libros donde se habla de las enseñanzas y de las doctrinas, lo han llamado la doctrina del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo también tiene esos atributos divinos, lo cual nos hace a nosotros identificarnos con Él como Dios, porque lo es como lo hemos dicho. Por ejemplo, el atributo de omnisciencia le pertenece a Dios, pero resulta que también el Espíritu Santo tiene el atributo divino de omnisciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo lo sabe todo. Así, sencillamente, nos dice las Sagradas Escrituras. Cuando leemos en 1 Corintios, el capítulo 2, los versículos 10, el versículo 11, Dios nos dice de la manera siguiente, Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu se encarga, dice ahí el texto, que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo secreto de Dios o las enseñanzas, las revelaciones de Dios, el Espíritu Santo lo escudriña todo y entonces Él es el que nos hace conocer a Dios. ¿Quién escudriña los secretos de Dios? El Espíritu Santo lo hace para poder transmitirlo y para poder enseñarlo a nosotros y cuando hablamos de secretos no son cosas escondidas, son hechos revelados en las Sagradas Escrituras que nosotros necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Entonces, con razón se le atribuye a Él este del atributo de la omnisciencia que Él lo sabe todo. Pero también el Espíritu Santo es omnipresente, otro atributo que también le corresponde al Padre pero que también se le asigna o también se reconoce que lo tiene el Espíritu Santo. y cuando leemos en el Evangelio de Juan el capítulo 14 del versículo 17 también dice que podemos nosotros confiar en que es así porque en vosotros cuando el escritor hace una referencia a Jesús dice que el Espíritu está en vosotros y se refiere al Espíritu Santo y está con vosotros es decir que está en ellos porque en alguna medida nos dice las Sagradas Escrituras que los discípulos de Jesús son el templo del Espíritu Santo vive en ellos por eso dice está en pero también el Espíritu Santo realiza una compañía hermosa y extraordinaria para con los hijos de Dios y por eso dice estará con vosotros haciéndoles compañía realizando o manifestando ese atributo de la omnipresencia pero también el Espíritu Santo es omnipotente omnipotencia es otro atributo que le corresponde si leemos por ejemplo el Salmo el capítulo 104 el versículo 30 dice allí que envía tu Espíritu y son creadas todas las cosas y también dice allí que renueva la faz de la tierra entonces el Espíritu Santo tiene este atributo de omnipotencia el todo lo puede y por eso es capaz de cambiar vidas por eso es capaz de realizar milagros en muchas ocasiones por eso es capaz de conducir la vida del Hijo de Dios la vida del creyente porque él tiene esta capacidad del poder de ser omnipotente que todo lo puede pero también nos dice las Sagradas Escrituras que él es eterno solo Dios es eterno solo Dios tiene este atributo entonces como el Espíritu Santo es Dios también es eterno en Hebreos el capítulo 9 el versículo 14 dice el cual por el Espíritu eterno diciendo que el Espíritu Santo no va a estar por un determinado tiempo o no ha existido por un determinado tiempo sino que el Espíritu Santo es eterno vive para siempre porque él es Dios pero sabe que también las Sagradas Escrituras nos dice que el Espíritu Santo es verdad el único verdadero es Dios su Hijo Jesucristo pues lo es también el Espíritu Santo en la carta que el apóstol Juan escribe la primera carta el capítulo 5 el versículo 6 dice lo siguiente dice el Espíritu es el que da testimonio el Espíritu es el que da testimonio porque él es Espíritu es la verdad él es el verdadero y él da testimonio de que nosotros tenemos la posibilidad o más que la posibilidad la seguridad de andar en la verdad porque él es la verdad el Espíritu de verdad el Espíritu de Dios relacionándose con nosotros los seres humanos y podemos nosotros entonces vivir andar en la verdad la verdad que es el Espíritu Santo como atributo de Dios pero nos dice las Sagradas Escrituras que también él es vida en Romanos el capítulo 6 Romanos el capítulo 8 disculpe Romanos el capítulo 8 el versículo 2 dice porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús cuando está haciendo algunas consideraciones acerca de este hecho de la vida y de la ley entonces el apóstol San Pablo hace esta referencia en relación al Espíritu Santo llamándolo el Espíritu de vida en Cristo Jesús y por supuesto el apóstol Juan uno de los seguidores de Jesús de los que anduvo con él había aprendido también que el Espíritu Santo era el que daba vida una vida cotidiana una vida en la que él podía manifestar que era discípulo de Jesús y que estaba siguiendo a Jesús pero también se hace una mención a la a la fórmula que hemos llamado trinitaria porque hemos hablado en muchas ocasiones acerca del Dios trino acerca de este Dios que se ha manifestado en tres personas y en Mateo el capítulo 28 el versículo 19 y 20 por ejemplo cuando el Señor le da a los discípulos lo que se ha llamado la gran comisión que le dice por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo luego sigue el texto enseñándoles que enseñándoles a obedecer que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo pero a lo que quiero llamar su atención en este momento es que entonces el Espíritu Santo aparece cuando se usa esa forma de la de la Trinidad donde se indica al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en este caso Jesús lo hizo cuando daba la enseñanza a los discípulos de lo que debían hacer y en lo que les indica que al hacer los discípulos aquellos creyentes en Cristo debían bautizarlos les dice que lo hagan en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que se encargaran de reconocer que ahí estaba Dios presente en la manifestación de las tres personas el Dios creador de todas las cosas el Hijo Redentor el Hijo que tuvo esta misión específica de venir como el Salvador del mundo el que se entregó en la Cruz del Calvario para nuestra salvación y vida eterna y luego el Espíritu Santo que vive en el creyente para guiarlo para conducirlo para llevarlo viviendo una vida conforme a la vida que Jesucristo ha enseñado que debemos todos vivir y cuando leemos en primera la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios el capítulo 12 los versículos 4 5 y 6 el apóstol San Pablo habla allí de que hay una diversidad de dones y que el mismo Espíritu Santo es dice que hay una diversidad de ministerios y que el Señor es el mismo es uno y luego dice que hay también una diversidad de operaciones y que Dios es el mismo entonces los apóstoles especialmente el apóstol San Pablo se tuvo en cuenta cuando escribe sus cartas el de hacernos ver el hacernos sentir que su Dios es un solo Dios algunos han querido enseñar que son tres dioses pero la verdad no es así que Dios es uno manifestado en tres personas el Padre el Hijo y el Espíritu Santo y ellos son los que realmente han de tomar el control de tu vida y el Espíritu Santo te guía para que así sea que Dios te continúe bendiciendo el Espíritu Santo Gracias por ver el video.